Mi querido y adorado Sagitario, esta torre aquí al final de esta lectura me está significando que si tú quieres volver otra vez a montar esta torre, limpiarás los escombros, ¿verdad? Pero eso solamente y que quede bien claro y bien afirmado si tú quieres. Si tú quieres volver a montar la torre en donde iba, limpia los escombros y los montarás. Si no, déjalo tal cual y sigue tu vida hacia el futuro. Vamos a ver por qué te digo todo esto. Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Encantada de verte, de escucharte o de ver tus comentarios, mi querido Sagitario. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas en este momento. ¿Recuerdas que estoy haciendo tres lecturas diferentes ahorita en este video? Esta primera lectura es en general del amor, por supuesto, o el desamor, pero digamos como a quien le pueda resonar. Puede ser de ti, para esa persona, de esa persona para ti. Por lo tanto, yo voy a hablar siempre de alguien. Yo no voy a decir tú o esa persona, Sagitario, qué sé yo, sino alguien. Luego vamos a ver una lectura para aquellas personas que tienen ahorita alguien en su relación, que están ahorita con alguien y quieren saber cómo va la relación o cuál es la duda, si tienen alguna duda. O también para aquellas personas que están esperando algo nuevo. Perdonen que estoy jadeando, pero es que acabo de subir esas escaleras rapidísimo para llegar aquí rápido porque estoy atrasada con los videos. Y luego, por último, vamos a sacar una lectura para aquellas personas que están esperando ese pasado. ¿Ok? Sabía que son tres lecturas. Primero que nada, quiero ver el oráculo de la sabiduría, que nos quiere decir la tribu número 8. La tribu, según el oráculo de la sabiduría, significa en realidad que tienes que aprender a aceptar los defectos y, por supuesto, las virtudes de los demás. Que esto es así como especie de una aceptación, que por mucho que, digamos, que hayan defectos, porque todos tenemos defectos, ¿verdad? Pero también tenemos virtudes. Que así como aceptamos con vehemencia, con cariño, con amor, las virtudes, también tenemos que aceptar en cierto modo esos defectos y tratar de irlos compensando. Así que eso es lo que te quieren decir con esta carta para mi querido y adorado Sagitario, en la primera parte. Vamos entonces a ver qué pasa aquí. Aquí veo que hay alguien que no está en la familia. Hay alguien que salió de la familia. ¿Qué será lo que pasa aquí? Vamos a ver a quién le podemos estar leyendo, cómo es la situación. Aquí hay alguien que sale o que no está ahorita en el seno familiar. Ya por ahí te puedes ir dando cuenta más o menos a quién le puedo estar yo leyendo. Alguien que se fue, que estaba en familia, que estaba con su gente y que de repente se desapareció. O sea que como que se cortó esta unión familiar, se desquebrajó. ¿Verdad que sí? Porque alguien se fue. Vamos a ver qué dice aquí. Mira aquí. También te voy a decir algo. Quizás acabas de pasar por un divorcio, mi querido Sagitario. O quizás acabas de separarte de una persona. Pero también hay que tener en cuenta que viene una persona nueva para tu vida. Te vuelves otra vez a juntar con alguien o vuelves a casarte. Aquí se ve que para aquellas personas que estoy leyendo, son para aquellas, si se quieren identificar, aquellas personas divorciadas, que acaban de, no acaban, no lo voy a decir así, divorciados, pero que todavía por una razón u otra hay ese contacto, quizás por los hijos, quizás por la familia, por lo que sea, que se están todavía mirando. Pero, pero aquí hay una vuelta, no una vuelta, aquí hay una relación nueva y por qué pudo haber habido esa ruptura por una tercera persona. Aquí una tercera persona rompió esta relación, alguien se separó de alguien, tú te separaste de alguien, alguien se separó de ti y ahora resulta que hay alguien nuevo, pero todo debido y la respuesta a este, el porqué de esta separación es porque se interfirió una nueva, una persona nueva. Una persona, pues, diferente a la relación, se interfirió o se metió en esta relación. Aquí veo que, mira, pues, ay, 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 y esto, esto está bastante, te vas a quedar sorprendida o sorprendido con lo que te voy a decir. Oye bien, hubo una separación o quizás un divorcio, pero que te cuento que esta persona que se fue no quiere que haya una persona nueva en tu vida. Bien sea que tú no quieres que haya una persona nueva en su vida o al contrario, lo cierto es que aquí hay alguien que se fue porque hubo una interferencia, se fue con alguien, te dejaron, quizás vamos a ponerlo así, te dejaron por alguien, pero ahora esta persona no quiere que tú rehagas tu vida, no quiere. Siente que de verdad no está muy segura de los sentimientos para con esa otra persona. Ha tratado de buscar la manera de olvidar, pero no ha podido hacerlo, te lo tengo que decir. Esto está raro, esto está extraño, pero así es, mi querido, yo digo lo que veo. Así que veo que esto es como por ley divina, que esto suceda. Esto suceda, hay cambios de ciclos que vienen, que quizás vienen cambios de ciclos para contigo, pasar página, es cierto, tú pasaste una página con una nueva persona, pero hay alguien todavía que no quiere realmente ni soltar, ni lavar, ni prestar la batea, como digo, como yo estoy diciendo. Una persona que tiene a alguien, pero sigue otra vez buscándote, por el amor de Dios, sabiendo que tú tienes ahora a alguien, o que estás a punto de coronar con alguien, o de tener una relación con alguien, pero esa persona no quiere, siente celos, siente rabia, siente malestar, el hecho de saber de que tú te estás viendo con alguien, o que estás teniendo una relación con alguien. Aparentemente así es, o estás a punto de tenerla y eso va a pasar, o yo no sé qué, pero lo cierto es que esta persona se fue con alguien, rompió la relación contigo por irse con alguien, pero ahora resulta que está abriéndosele los ojos, ahora sí se está dando cuenta de muchas cosas, ahora sí que le está doliendo el hecho de que tú estás con otra persona, o vas a estar con otra persona. Ok, vamos a seguir, mira, una persona que quiere luchar por la relación, perdóname, pero esta persona no se quiere dejar, no se va a querer dejar, esta persona va a hacer todo lo posible para no, para que esta nueva persona no llegue a tu vida. Perdóname lo que te voy a decir, pero con la E más grande, la E de egoísta, sinceramente. Aquí te pide el tarot que por favor te mantengas en tu posición, en tu altar o en tu pedestal. Cuidado con venir a ceder tus dignidades y tus valores. Así que te lo digo, una persona que tiene muchas dudas porque no sabe realmente lo que puede suceder. Sin embargo, yo veo en el fondo, no sé por qué mi querido Sagitario, perdóname, pero yo veo en el fondo que tú tampoco has terminado de olvidar ese pasado. Ahí te lo dejo, ¿no? Así que esa persona sí que va a querer regresar y buscarte. Y veo que tú, si estás teniendo a alguien con alguien nuevo, como que dejaras a un lado, porque a ti tú lo que quieres es esa persona del pasado. Tú no has terminado de olvidar esa persona del pasado y esa persona del pasado va a volver. Así que te lo digo. Sí, señor. Y no sé, oye bien lo que te digo, yo no sé si esa persona va a terminar de salir de esa otra relación. Pero de verdad que quiere contigo y mucho. Te desea y te piensa mucho. Pero yo no sé hasta qué punto esta persona va a dejar esa otra relación. No lo veo, no lo veo muy claro. Yo creo que eres tú quien tiene que aclarar todo esto y poner los puntos donde van. Sí, señor. Déjame sacar aquí otra cartita antes de cerrar esto. Este ciclo de cerrar esta lectura o esta energía. Vamos a ver en qué queda todo. Vamos a ver cómo queda todo esto. Sí, señor. Vamos a ver cómo queda toda esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Cortemos aquí. Hay un poquito de tensión aquí. Siento una gran tensión aquí. No sé por qué. Pero siento así como una... No sé. ¿Qué pasa aquí? Mira, sí. El rey... Hay una gran decisión aquí que se toma. No la estoy viendo muy clara, pero hay una decisión. Y la decisión que estoy viendo... No sé por qué, mi querido. Pero estoy viendo ahora... Sí, aquí está el rey de bastos. Aquí estoy viendo que muy probablemente esta persona pueda volver otra vez a regresar a tu vida. No sé por qué. Me está dando la impresión de que... Uy, de que muy a pesar de todo, todavía tú no has olvidado esa persona del pasado. Y está llegando una nueva persona a tu vida, pero tú no estás muy seguro, ¿vale? Yo creo que se va otra vez para este pasado. Me da la impresión por lo que estoy viendo acá, ¿ok? Así que ya te digo. Yo digo lo que veo. Solamente yo no voy a decir si está bien o no. Sencillamente esa es tu decisión, ¿ok? Vamos pues, mi querido y adorado. O sea que pareciera ser que ganas esta batalla. Pero es una batalla ganada a medias. Porque esta persona debería de terminar de finiquitar con la otra persona, ¿cierto? Bueno, ok. Yo voy a dejar esta carta por aquí. Y vamos a ver ahora qué hay, qué onda con las personitas solteras que están esperando algo del futuro. O también con esas personas que tienen ahorita una persona y quieren saber cómo está todo. Aquí hay una buena decisión, una gran decisión. Que va a ser tomada a través de una energía femenina. Una energía de la reina de espadas. Aquí una decisión que viene muy pero muy contundente. Eso sí. Oye bien esta decisión. No importa si eres tu hombre que me está viendo. Pero la energía que te baña en este momento a ti, Sagitario, es una energía de la reina de espadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú has estado quizás aguantando, averiguando, buscando, concentrándote, escuchando por aquí comentarios, chismes y demás hierbas naturales. Escuchando todo lo que te dicen. Y estás recopilando toda esa información para luego tomar una decisión. Aquí la dejo. Vamos a ver entonces de qué se trata. A quién le estamos leyendo. Le estaremos leyendo entonces a alguien que tiene a alguien nuevo ahorita, en este momento. Perdón, que tiene a alguien en este momento. O es para alguien que está esperando un futuro. Vamos a ver. Ok. Cortemos aquí. Bueno, vamos a ver entonces qué hay primero que nada al fondo. Dos de copas. Entonces quiero estar viendo que muy probablemente, sí, aquí hay una decisión definitiva. Alguien que viene a hablarte de amor. Alguien que viene a querer entrar de amor contigo. Pero tú también sabes, mi querido y adorado Sagitario, oye bien, que tampoco es una perita en dulce. Que tampoco es un santo niño de Atoche, esta persona. O una Santa Catalina. No lo es. Es una persona que ha tenido sus idas y sus venidas, sus vaivenes. Pero igual es una persona que en verdad quisiera, como que ha encontrado en ti lo que quizás con alguna otra persona en el pasado no ha podido encontrar o no ha podido sentir. Veo aquí que sí, que la persona está dispuesta, está bien dispuesta a hablar contigo porque está viendo que, y mira la primera energía que sale, la del dos de copas. Como decir, Sagitario es lo que yo quiero, me gusta, me encanta Sagitario, quiero tener con Sagitario una buena relación. Y eso es lo que va a suceder, déjame decirte, con muchísima pasión aquí fundida. La reina de basto lo está diciendo, la reina de basto lo está ratificando, la reina de basto lo está corroborando con mucha esperanza, con mucha paciencia, con tranquilidad. Tú estás tomando las cosas con calma, averigua de todas maneras, como te dije aquí con esta reina de espadas, averigua todo primero. Porque esta decisión cuando se ve, la reina de espadas cuando tome la decisión, la tomó Isas, se acabó. No es como el rey de espadas, el rey de espadas es un poco diferente, tiene siempre dos opciones, siempre tiene un plan A y un plan B. Pero la reina de espadas no tiene sino la inteligencia aquí que le llega a través de este búho o de esta lechuza, no sé, búho será, no sé. Y le está diciendo exactamente lo que tiene que hacer, para dónde ir y no equivocarse. Es una reina que no quiere equivocarse, que le cuesta tomar eso sí, la decisión, porque le da vueltas y busca y busca, pero cuando la toma, la tomó. Y eso es a lo que vas, a tomar esta decisión. Alguien que definitivamente quiere contigo, alguien que de verdad siente que eres lo máximo para esa persona. También yo podría decir que alguien del presente, que estés empezando con esa personita por ahora y que no sabes muy bien para dónde va todo. Déjame decirte que todo va bien, todo va perfecto. Hay muchísimas cartas que me dicen que hay muchas posibilidades de que esto progrese como debe ser. Eso sí, también me dicen que es una personita que ha tenido sus historias, ha tenido su dosier, ha tenido su, digamos, su prontuario con respecto al amor. Pero mira, dependiendo cómo tú vayas manejando esto, ya tú sabiendo cómo es todo, quizás a lo mejor para ti sería ya como decir, ya puedes, puedas manejar esta situación. De acuerdo, bueno, entonces eso es lo que hay. Vamos a buscar aquí que cómo queda esta relación, cómo podía quedar, cómo podría quedar cambiando el deck. Cómo podría quedar esta relación entonces al final de cuentas. Vamos a ver, ok. Se cayó esta. Sí, señor. Está quedando, como decir, en pensar, en analizar. Aquí misma, la misma carta que está aquí es esta. Mira, hay mucho que analizar. Eso sí, que lo pienses bien. Me dicen, que lo pienses bien. Se me olvidó sacar esta carta. Mira, esta carta es la de la transición o de los comienzos, de los nuevos comienzos. ¿Es cierto? Sí, hazlo con calma. Nadie te dice que no lo hagas, pero sé siempre consciente de todas las cosas. Tú tienes cierta información que te va a ayudar quizás como para prevenirte o como para cambiar un poquito la temática o la historia, ¿sabes? Eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra, pues, aquí en esta situación. ¿De acuerdo? Así que, qué bueno, vamos a dejar esta carta por aquí y vamos a recoger. Y ahora sí, mi querido y adorado Sagi, vamos a terminar con las, para las personitas que están esperando un pasado. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para el pasado, con esa personita del pasado que nos dicen. Vamos a ver, vamos a invocar, mi querido Sagitario, a esa personita que está en el pasado, que quiere saber qué hay, si viene, si no viene. Entonces vamos a pedir a nuestros guías, por favor, si nos pueden decir, si nos pueden hablar sobre esta persona y decirnos qué siente, qué piensa, qué piensa hacer con respecto a la relación. Y sobre todo, la energía primera que tiene esa persona para contigo, Sagitario, pero lo más importante es lo que tú sientes al final del camino y qué es lo que tú piensas hacer al final de todo esto. ¿De acuerdo? Porque es importante tu opinión. Ok, voy a hacer aquí, voy a cambiar y vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué carta viene ahora? Viene la cicatrización. Cicatrizado. Este dolor ha estado, ha estado, está cicatrizado. ¿Qué quiere decir esto, Sagi? Que le estaré leyendo a aquellas personas que de una manera u otra, aunque estén esperando el pasado, hay ya una cicatrización. Quiere decir que tú no estás esperando esto con dolor. Estás esperando o a lo mejor no estás ni siquiera esperando. A lo mejor lo que pueda venir a tu vida sea algo completamente sorpresivo. Y mira aquí esto, qué bonita. Estas cartas te dicen sí, definitivo. Es el final de tanto suplicio. Justamente la cicatrización. Un final de tantas cosas que sucedieron. Aquí viene como especie de un éxito en lo que viene de ahora en adelante. Mira, se acabó todo, se acabó ese dolor, ese martirio que pudo haber habido en un momento determinado. Hay cicatrices. Ya eso se terminó. Las heridas se cerraron. Y sí, ¿todo a qué? Todo por un cambio de ciclo que tuviste que hacer. Hiciste tu cambio de ciclo, soltaste lo que tenías que soltar, olvidaste, aceptaste muchísimas cosas para poder soltar. Y vamos a ver qué viene ahora con respecto a ese pasado. ¿Es que ese pasado de verdad va a volver o es que viene para ti algo nuevo en definitiva? Vamos a ver entonces qué nos dice. Una gran decisión detrás de una gran verdad. Después de que se vio, se salió a relucir quizás una gran verdad que tú tenías que saber de una manera u otra, viene entonces esta gran decisión. Y esta vez sí es acompañada de la energía del rey de espadas. Una decisión que has estado tú por tomar desde hace tiempo de un lado o del otro. Dos decisiones sobre la misma mesa. Dos decisiones, la decisión A y la decisión B. Y estás por tomar prácticamente esa decisión. ¿Ok? O esa persona del pasado puede ser la que esté tomando esa gran decisión. Como decir, por ejemplo, Sagitario, vuelvo con Sagitario o no vuelvo. Está en eso. Ojo con esto. Está en eso. Ok. Seguimos adelante. Ha sido una persona bastante fuerte de carácter. Puedo hablarte que perfectamente puede ser aquí un Libra o también un Acuario. De este lado pudo haber sido un Escorpio también que ha estado aquí. Y mira, aquí está el Escorpio. Pero ¿qué pasa con esta persona? Esta persona, que puede ser del signo de Escorpio también, es una persona que viene con proposiciones románticas. Una persona que viene a ofrecerte invitaciones. Viene a tomar acción. Está siguiendo los designios de su corazón. Es una persona que definitivamente necesita venir a resolver una situación o a querer venir a plantearte algo. Con mucha esperanza. Y aquí sigue saliendo Acuario. Acuario y Acuario. Es una persona con muchísima esperanza. Con una gran inspiración y creatividad. Y siente que quizás a lo mejor va a haber un éxito acá. También te digo que hay mucho furor, mucha pasión aquí de parte de esa persona. No ha dejado de pensarte. Es una persona que te piensa con pasión, pero arrebatadora. Dios mío que sí. Vaya, vaya. Y si es de esas personas que ya tienen, que están en la tercera edad, se están preparando físicamente para un encuentro bien fuerte con ustedes. Sí que te lo digo. Sí, señor. Aquí veo también que hay, mira, es que aquí no hay duda. Mi querido Sagitario, está saliendo también tu carta. La carta que te representa y que dice que puede ser también un Sagitario que está aquí presente. Y también está hablando de que la conexión no se ha perdido. Hay una gran balanza, un balance, perdón, una gran paciencia, moderaciones en todo, todo con calma. Hay una perspectiva, una tranquilidad, una relación que puede darse perfectamente por mucha tranquilidad. Y una persona que está muy pendiente y está sinceramente con muchísima conexión para contigo. Una conexión que quizás es energética, pero es una conexión. Mira esto, mira lo que viene. Esta es la actuación de la persona. Cáncer, escorpio o piscis. Mira, aquí siguen saliéndote cartas de copas. Te han salido varias cartas de copas, mi querido y adorado. Y sí, hay una llamada. Viene para ti una llamada telefónica pronto. Pronto, pronto, hay una llamada telefónica. Y esta persona sí es cierto que está trabajando con su ser interno y con sus guías. Esta persona de verdad, mira, y todo, tú sabes por qué está saliendo todo esto súper chévere, ¿no? Aunque aquí te veo todavía con corazón un poco partido. ¿Verdad que sí? Porque ha habido una cicatrización. Porque hay algo que se cicatrizó. Porque hay algo que ya terminó de soltarse. Pero alguien puede estar más bien con un poco todavía de corazón partido. Puede ser esa persona más bien que está así porque ahora te ve a ti también. Te ve ahora con cicatrices. Ya te ve con esa herida cerrada. Y ahora esa persona siente que por esa razón te estará perdiendo. Pero mira, ¿no? Yo veo aquí mucha, pero mucha, mucha empatía acá. Veo que los caminos están muy abiertos. Veo aquí que las cosas sí se pueden dar como debe ser. Sí veo que en verdad te está mirando desde otro punto de vista. Te está mirando quizás, puede ser un tauro que está aquí mirándote. Y te ve de una manera como muy creativa. Te ve con una belleza. Te ve como que si has, como que si en todos los aspectos has mejorado. Como que te ve que no te has echado atrás, sino al contrario. Has estado avanzando, mi querido Sagitario. Y eso es bien, bien importante para la otra persona. Sí, señor. Para que puedas atraerla, ¿no? Por eso es que uno no debe dejarse caer. Ni dejarse, como decir, ni dejarse de peinar. Porque siempre puede aparecer de repente la personita. Y si te ve toda ajada y toda sin peinar. Va a salir corriendo, se va a decepcionar. Esto es un chiste, ¿ok? Un chiste malo que dije. Pero sí es la verdad. Hay que estar siempre de punta en blanco. Siempre estar, como decir, energéticamente bien arreglado. Vamos pues entonces a ver qué otra cosa te dicen las cartas por aquí, mi querido. Guau, la torre. Esto quiere decir que, sencillamente, las cosas aquí como que ya todo ha caído por su propio peso. Aquí ya las cosas, como quien dice, se dieron. Ya todo cayó. Y ahora es hora de recoger escombros y de comenzar de nuevo a levantar esta torre. Esto es si lo quieres. Porque esta carta saliéndome así y como parte final de esta situación es si tú quieres recoger estos escombros. Si tú quieres limpiar el terreno donde cayeron estos escombros de esta torre. Entonces limpiarás el terreno para volver a empezar. O esa persona llegará para venir a ayudarte a limpiar esos escombros. Pero si tú no quieres, ahí se quedan esos escombros y tú sigues para el futuro. Así que vamos a ver qué otra cosa te dicen estas cartas o los mensajes de esta persona. Y te dice, quiere recuperarte. La persona te quiere recuperar. Y otra cosa que te quieran decir por aquí. Vamos a ver qué otra cosa más. Aquí está. Dale la oportunidad de que se explique. Es cierto. Tienes que darle la oportunidad. Si tú quieres, vuelvo y digo. Todo esto si tú quieres. Aquí no hay obligaciones de nada. Aquí es si tú quieres tomar la decisión. Ponte a pensar. Te conviene, no te conviene. ¿Cuál es la única verdad? La única verdad que hay aquí es que esta persona quiere regresar. Ahora, como ya tú has cicatrizado en buena parte de ese corazón y esas heridas, tú estás en plena capacidad de tomar tus grandes decisiones. Entonces serás tú y solamente tú quien tenga aquí la última palabra. Nos estamos viendo entonces, mi querido y adorado Sagitario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito y bye bye.